Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Fernández. En este video les voy a compartir los conocimientos del Dr. Robert Lustig acerca de los mitos que existen de que para estar enfermo metabólicamente necesitas sufrir de sobrepeso o estar obeso. Pero eso realmente en la actualidad no es cierto, pues hasta los niños que en los años 70s y 80s del siglo pasado nunca habían sufrido de hígado graso o de diabetes tipo 2, en la actualidad el 20% de nuestros niños lo están padeciendo. Y es que realmente las cifras son alarmantes, pues simplemente en Estados Unidos el 30% de los adultos sufren de obesidad y de ese 30% de obesos, el 80% sufren de enfermedades como diabetes tipo 2, ovario poliquístico, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer, hígado graso, demencia, etc. Pero lo peor de esto es que muchos doctores y dietistas y el Congreso y la industria alimentaria dicen que es su culpa por estar gordos, están enfermos porque están gordos. Y esto se resolvería simplemente si dejaran de comer tanto y se movieran más. Pero esto es una gran mentira. Pero de ese 30% de los obesos, solamente el 80% están enfermos metabólicamente. Entonces, ¿qué pasa con el otro 20%? Ese otro 20% son gorditos que son saludables. Es decir, el único problema que ellos sufren es que tienen exceso de grasa en su cuerpo. Y estéticamente tal vez no sea lo ideal. Pero en salud están sanos. Entonces, la grasa para ellos no es el problema. Pero ahora pasemos al restante 70% de las personas adultas que tienen un peso normal. Y de este 70% de las personas con peso normal, el 40% sufre de las mismas enfermedades que sufren los obesos. Diabetes tipo 2, hígado graso, cáncer, demencia, enfermedades cardiovasculares, etc. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo es que ellos obtienen esas mismas enfermedades? Y la respuesta es que no se trata de la grasa que se ve. Se trata de la grasa que no se ve. Y la primera pregunta que nos surge es, ¿dónde está esa grasa? Pues esa grasa no es la grasa subcutánea. No es la grasa que nos va a hacer que tengamos que usar talla XL en lugar de usar talla mediana. La grasa de la que estamos hablando es la grasa visceral, la que se encuentra adentro de los órganos, o la que se encuentra en nuestro hígado. E incluso personas delgadas pueden tener grasa visceral y pueden tener grasa en el hígado. Y la grasa en el hígado lo que va a ocasionar es que tengamos un hígado disfuncional y esto nos va a llevar a tener o a sufrir enfermedades metabólicas crónicas. Entonces, si por ejemplo tú subes 24 libras, potencialmente tú vas a pasar de ser metabólicamente sano a ser metabólicamente enfermo. Pero esa grasa tú la vas a ver, la vas a notar tanto en tu ropa como en la báscula. Pero si tú adquieres grasa visceral, vas a pasar de ser metabólicamente sano a pasar a ser metabólicamente enfermo en solamente 4 libras. Y esas libras puede ser que no las notes ni en la ropa ni en la báscula. Pero finalmente, si tú adquieres grasa en el hígado, con solamente media libra de grasa en el hígado vas a ser metabólicamente enfermo. Entonces, eso no lo va a notar ni tu ropa ni la báscula. Entonces, las personas delgadas que tienen grasa en el hígado, ésta las va a hacer tan poco saludable metabólicamente como a los obesos. Y la siguiente pregunta que nos surge es, ¿de dónde vienen esos diferentes depósitos de grasa? Pues bueno, la grasa subcutánea, que es la que nos hace usar talla XL en lugar de talla mediana, ésta viene de la alta producción de insulina, que es la hormona que nos va a hacer acumular la grasa. Pero cuando hablamos de la grasa visceral, ésta viene de exceso de la hormona de cortisol, que es la hormona del estrés. Pero cuando hablamos de grasa en el hígado, ésta viene exclusivamente por consumir azúcar o por consumir alcohol. Y es que el hígado no puede procesar el azúcar de la misma manera que no puede procesar el alcohol. Entonces, abrumamos la capacidad del hígado. Entonces, del hígado no le queda otro remedio más que convertir el exceso en grasa. Y así es como terminamos con hígado graso. Y lo peor del caso es que ni siquiera has ganado peso, pero estás tan enfermo metabólicamente como un obeso. Y el nombre que se le da a este tipo de personas es TOFI, T-O-F-I, que significa delgado en el exterior, gordo en el interior. Entonces, la pregunta es, ¿eres un TOFI? Entonces, la moraleja aquí, según el Dr. Losting, es que no te preocupes tanto por la grasa que se ve. Más bien, preocúpate por la grasa que no se ve. Pues la obesidad no es el problema. La obesidad solamente es el marcador del problema. El problema aquí es la disfunción metabólica. Y esta es causada por consumir mucha azúcar o productos procesados. Espero que te sirva esta información, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, que actives las notificaciones, que compartas y que estés pendiente para un futuro video. Gracias.